¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a arrancar una nueva clase de música y este día traigo una canción muy muy linda que toma un poco el aspecto histórico de lo que estuvimos recordando en nuestra semana bolivariana y sí habla de Simón Bolívar sin embargo esta canción llamada este niño don Simón toma un aspecto un poquito interesante respecto a esta historia porque arranca no con Simón Bolívar ya de grande y libertando todos los países de América Latina que libertó sino más bien comenzando desde chiquitito como quizás como todos ustedes y qué cosas él hacía o al menos lo que se imaginó el autor que Simón Bolívar haría. ¿Están listos para aprenderla? Muy bien, esta canción la vamos a aprender por partes, ¿sí? Esta es la primera parte la vamos a llamar parte A. La parte A suena así y quiero que repitan después de mí. ¿Están listos? Vamos a cantar de una vez. Yo canto primero, ustedes repiten. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor. ¿Ustedes? En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. ¿Ustedes? Noten aquí que tenemos varias repeticiones. La primera repetición ya la hicimos, cantamos en un patio de granados y la repetimos en un patio de granados que siempre estaban en flor. ¿Bien? Ustedes cantaron eso conmigo. Ahora cuando hacemos este bis, vamos a repetir en un patio de granados, en un patio de granados y la melodía cambia un poco. Atentos, por favor, atentos a los cambios de melodía. Que siempre estaban en flor, que siempre estaban en flor. Es como una escalera descendiente. ¿Sí? En la primera hicimos que siempre estaban en flor, se quedaba arriba y después que siempre estaban en flor, se quedaba abajo. ¿Lo notan? Muy bien. Vamos a cantar esta parte juntos, para que agarren más o menos cómo va el ritmo y las fluidez de la canción. Es bastante sencilla, pero tiene que estar, como les dije, muy pendientes a los cambios melódicos. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor. En un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. En un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Muy bien. Esa es la parte A. Continuemos. Antes de seguir, y para que entiendan bien la canción, vamos a explicar un par de cositas aquí. Primero, en el patio de granados, quizás ustedes no lo conozcan, pero la granada es una fruta y el granado es el árbol que la produce. ¿Sí? Se ve así. Aquí está la flor y el árbol propiamente. No es muy grande. Y también, pues bueno, acá abajo van a mencionar a Campos de San Mateo. El San Mateo es una ciudad histórica de Aragua. De hecho, en el enlace de interés les voy a dejar un video para que vean en qué se convirtió la hacienda en la que vivió Simón Bolívar. A esta parte de abajo la vamos a llamar parte B. Y me faltan las repeticiones. Ahora sí, va a ser un poquito más aguda y quiero que repitan después de mí. Monto después a caballo. ¿Ustedes? Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. ¿Ustedes? Entonces, la melodía es un poquito distinta a lo que hicimos antes y las repeticiones también van a ser distintas. Bueno, esta no. Esta va a ser una repetición de esa misma línea. Ya la hicimos. Ahora, cuando llegamos al bis, vamos a repetir desde acá arriba. Cuando repetimos la parte B, va a sonar un poco distinto y la melodía cambia. Y es la siguiente. Monto después a caballo. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. Intenten esa parte conmigo. Recuerden que pueden repetir este video todo lo que lo necesiten. A ver, monto después a caballo, la repetición. Monto después a caballo. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. Vamos ahora a hacer esta parte completa con la repetición y todo. Bien, empezamos agudo. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. Montó. Monto después a caballo. Montó después a caballo. Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. Muy bien. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor. Monto después a caballo. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Monto después a caballo. Monto después a caballo. Dicen que empotro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el guinete mejor. Excelente trabajo, mis niños. Espero que hayan aprendido la canción completa. Si necesitan repasar nuevamente, regresen el video, cántenla todas las veces que lo necesiten. Y cuando hayan leído la guía pedagógica también, estarán listos para resolver la tarea que les dejaré en Classroom. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!